La Selección de Mayores La Selección de Mayores Con respecto al uso del monumental, yo he dicho siempre, desde el día que llegué en la primera conferencia, que para mí la casa de la Selección es el nacional, pero sé que por jugar en el nacional la federación está perdiendo mucho dinero. Yo sé. Y he dicho también que no soy yo quien fija el escenario ni el horario del partido. Es un trámite administrativo que lo resuelve la federación. Respecto al tema Raymond Manco, él no descarta la posibilidad de convocarlo y afirma que tiene las puertas abiertas. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente el tema del arbitraje. Manco no tiene las puertas. Ningún jugador peruano en este momento está comprometido. Yo he escuchado eso en un programa de radio hace poco, o escuchando radio en el auto, de que yo le había levantado la sanción a Farfán y no a Galíquia. No es verdad. En una conferencia de este tipo yo les anuncié que todos los jugadores están en condiciones de gracia de la Selección. Una cosa es Farfán, que juega permanentemente y tiene niveles de rendimiento, y otra cosa es jugadores que han jugado poco, han estado lesionados, o no tienen siquiera equipo y que aparecen cuando 45 minutos bien y no me pidan que lo convoque. A mí me asustó el arbitraje, no por el penal que cobró en la hora, me asustó por lo que los micrófonos captaban del trato que le daban a nuestros jugadores. Yo creo que también las autoridades que designan a esos árbitros debieran sorprenderse de ese maltrato que los chicos sufrieron. Yo con respecto a estos temas ya he dicho lo que tenía que decir y me jugué entero en su momento. Pero soy entrenador, yo soy entrenador. Peleo durante los 90 minutos. Pero bueno, la realidad es la que es, yo no puedo hacer más, soy un simple ser humano que trata de hacer bien su trabajo. Y sé que Perú sufre con ese tema. Yo creo que Perú con ese tema sufre.